65 colonias del municipio de Zapopan quedaron sin servicio de agua potable debido a una falla de la corriente eléctrica del llamado tanque gigante Patria del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. El CIAPA informó que será hasta la noche de este domingo 30 de septiembre cuando se restablezca el servicio en su totalidad, ya que esto será de manera gradual. Para Noticel.mx, Sandra Ballesteros. Noticel.